Hola a todos. Nuevo día, nuevo encuentro. Gracias, gracias por acompañarnos. Volvemos aquí a la plataforma a hablar con ustedes. Esta vez quiero abordar un tópico que no suelo abordar constantemente porque no me gusta el tema, pero dada la circunstancia me veo obligado a abordar con cada uno de ustedes un tema que está en boca de todos, el PLD, el PRM en la danza de los narcos de República Dominicana. Quiero antes de abordar el tema darle las gracias a cada uno de ustedes por hacernos el favor de venir a acompañarnos día tras día aquí a la plataforma. Estamos preparando para después del 24 de junio un nuevo proyecto que tiene que ver con YouTube y con ustedes. Vamos a abrir un poquito más la sombrilla para tener una mayor interacción. Ya le he hablado de esto en estos días. Voy a cerrar, como ya saben, la plataforma de Facebook y me voy a dedicar permanentemente a YouTube y a poder dar informaciones con el equipo de muchachos a lo largo y ancho de los cinco continentes para poder tener una mayor interacción con ustedes y poder llevarles lo poco que podemos investigar dentro del periodismo ético que venimos realizando. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir nuestras emisiones, nuestras amistades, cualquier sugerencia que ustedes nos quieran hacer son bienvenidas porque somos un equipo. Ustedes y nosotros formamos una estructura para poder ir orientando a nuestra gente de lo que va aconteciendo, no solo en nuestra amada República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo donde se requiera un periodismo serio y veraz. Pues bien, ya dicho esto, y reiterándole las gracias, debo enfocarme en el tema. PLD y PRM en la danza de los narcos. Desde hace décadas se habla de la posibilidad de que la República Dominicana sea un narcoestado. A todo eso, los políticos de turno de varias épocas han salido con sus teorías famélicas, desmintiendo tal posibilidad. Más bien, solo somos un puente por el que transitan las drogas desde el sur de América hacia los Estados Unidos, argumentaron y aún argumentan nuestros funcionarios y politicuchos muy a pesar de que cámaras de senadores, diputados, instituciones estatales y hasta el propio palacio de gobierno, tiene sus perlas podridas dentro. Algunos, incluyendo a miembros de la Embajada Norteamericana, han señalado al país como un estado fallido, a lo que inmediatamente los cancilleres y politicuchos han respondido airados ante esas declaraciones, aduciendo injerencia y falta de respeto a la soberanía nacional. No sé cuáles, cuáles elementos son los constitutivos para que un narcoestado sea considerado como tal. Tenemos decenas de grandes narcotraficantes internacionales que han sido extraditados para los Estados Unidos de nuestro país, salen barcos y aviones que son atrapados en Europa con miles de kilos, tal es el caso de Arturo del Tiempo que recordaremos en el pasado y una que otras de las tantas amistades, algunas detenidas en Nueva York, muy amigos de Leonel Fernández. ¿Cómo desmentir la situación de tráfico de droga desde Puerto Rico a la República Dominicana y desde República Dominicana hacia Puerto Rico? Pero no solamente eso, tenemos militares de altos rangos que han sido destituidos de la comandancia de la Marina de Guerra y que apadrinaban y escoltaban los grandes cargamentos de drogas que llegaron por diversas vías desde Sudamérica y salen aún hacia los distintos destinos como Estados Unidos, Europa e Islas del Caribe. Tenemos miembros de la justicia dominicana que apadrinan y liberan a los implicados en asuntos de drogas, como el caso del hijo del segundo al mando en la Suprema Corte de Justicia Dominicana que en el pasado fue apresado con una avioneta que llegó al país de quien sabe dónde con más de 600 mil dólares en efectivo y sin poder justificar la posesión de esa cantidad de dinero, fue dejado en libertad. ¿Cómo olvidar que la droga de Quirino era escoltada por policías y militares y el propio Quirino que se alistó a la Policía Nacional en menos de cinco años ya era oficial y poseía decenas de miles de millones de pesos en fincas, helicópteros, lanchas, factorías, reces de ganado y nadie investigaba nada, como viene sucediendo ahora, solo que con más fuerza y poder y quedó demostrado cuando el propio gobierno no solo protegió a figura de Figueroa Agosto y su pandilla, sino que le otorgó carnet del DNI y todos, todos en la República Dominicana sabían en los altos mandos y en la política el trasiego de lanchas rápidas que subían y bajaban al país desde Puerto Rico bajo la dirección de Junior Cáxula o Figueroa Agosto. Así que alguien me diga, ¿qué necesita un país para ser un narcoestado? La detención en estos días del dirigente del Partido Revolucionario Moderno PRM, Yamil Abreu Navarro, por su presunta vinculación con el narcotráfico internacional, ha desatado un cruce de acusaciones entre esta formación y el Partido de la Liberación Dominicana sobre sus respectivas financiaciones, cosas que conocen muy bien no solo los dirigentes altos de estos partidos, sino los principales estamentos de la nación, pero mantienen su complicidad porque el país está totalmente corrompido desde la iglesia hasta las universidades, sin hablar de los destartalados barrios isquellanos. El miembro del Comité Político del PLD, Francisco Domínguez Brito, encabezó recientemente una rueda de prensa para exigirle al partido opositor explicaciones sobre Abreu Navarro, director de campaña del PRM de la región surcentral, requerido por las autoridades de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa. ¿Qué moral puede tener Domínguez Brito para pedir nada si cuando fue procurador el país sufrió su peor caída no solo con el narcotráfico en las entrañas del gobierno del PLD, sino que en su gestión como procurador creció a un mil por ciento la corrupción, mientras él, Domínguez Brito, miró siempre a otro lado y con orejeras como buen santiaguero irresponsable. Hoy el PLD conmina en su comunicado a la Junta Central Electoral a redoblar sus esfuerzos para garantizar que no haya personas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado entre aquellos que aspiren a cargos electos en los comicios del 5 de julio. ¡Ah, paradoja de la vida! Es el PLD quien está pidiendo que se controle eso, el mismo padrino y el que permite que el narcotráfico internacional floree nuestros cielos, entre como Pedro por su casa y grandes narcotraficantes y delincuentes internacionales de la camorra internacional, tengan haciendas, villas y lo que le venga en gana en Punta Cana! Una hora antes de que el PLD emitiera su comunicado, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Juan José Paliza, desafió a la formación oficialista, también en rueda de prensa, a que se someta a una investigación por parte de instituciones internacionales para determinar si se ha financiado con fondos procedentes del narcotráfico. Retamos, dijo Paliza, al Partido de la Liberación Dominicana que se someta junto al PRM a una investigación con participación de organismos internacionales, ya sea la DEA o la Interpol, para determinar cuál organización política está financiada con el dinero del narcotráfico, dijo al dar lectura a un documento. Paliza prosiguió afirmando que ni el gobierno ni el PLD tienen el monopolio de la moral para señalar a nadie en materia de narcotráfico en la política mientras no ejecuten las solicitudes de extradición pendientes y no se responda ni se investigue la acusación de César el abusador de donar altas sumas de dinero a ese entorno político oficialista, incluyendo al presidente de la República, Danilo Bediná. El presunto narcotraficante, conocido como César el abusador, fue arrestado en diciembre del 2019 en Cartagena, Colombia, después de permanecer casi cuatro meses prófugo y, según el gobierno de Estados Unidos, su banda pasó años enviando toneladas de estupefacientes y cantidades significativas de opioides hacia el país norteamericano, Puerto Rico y Europa. Esta red internacional tiene incidencia en México y Estados Unidos y se dedica al tráfico de heroína y otras sustancias controladas, al lavado de activos, movimiento y transacciones de dinero de manera ilegal, entre otras actividades, aseguró el organismo antidrogas internacional. Hoy los políticos dominicanos están en un dime y direte con este asunto de las drogas y del narcotráfico, todo con el objetivo de desviar la atención de un juego sucio para que el dominicano se desencante y no vaya a las urnas y producir, a fin de cuentas, una segunda vuelta que perjudicará de una vez y por todas a los dominicanos. No podemos desenfocarnos de la realidad que debemos vivir el próximo 5 de julio y mantenernos firmes y conscientes de ir a votar para una única vuelta que saque de una vez y por todas, no solamente a Danilo Medina del Palacio de Gobierno, sino al PLD, sacarlo por las buenas o por las malas, queriendo o no queriendo Luis Abinader llegar al Palacio. La misión del dominicano es producir el cambio, producir un cambio con quien sea, pero producirlo y después, entonces, arreglamos la carga en el camino, como dice el hombre del campo dominicano. No se desenfoquen, dominicanos. El 5 de julio salgan a votar, emitan un voto consciente, pero no se permitan una segunda vuelta, porque una segunda vuelta sería darle una nueva oportunidad a los delincuentes de cuello blanco que apadrinó Leonel Fernández y que sostuvo y sostiene Danilo Medina Sánchez en el Palacio de Gobierno con su camarilla corrupta del PLD. Es tiempo de cambio, pero un cambio sólido, un cambio real y un cambio firme. Hay que salir de estas polillas y con ellos saldremos del narcotráfico internacional y local que nos llevó a una tumba fría y hoy somos un barco sin brújula y sin capitán. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. Y no se olviden de darle a la campanita, compartir este comentario con sus amistades, y seguir creciendo junto a nosotros. Un abrazo a todos. Dios a su lado. Hasta entonces. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más.